Un importante convenio de colaboración fue firmado entre el Fondo de Solidaridad e Inversión Social FOSIS y la Universidad de los Lagos de Osorno durante la actividad de cierre del programa Fondo IDEA Tu Región 2014. El proyecto denominado Narrativas Fotográficas, Memoria y Experiencia Familiar como dispositivo preventivo de la delincuencia como práctica imitadora permitió generar una estrategia preventiva y de fortalecimiento de vínculos al interior de los grupos familiares a través de una intervención fononarrativa con mujeres y sus parejas privadas de libertad.